Bueno, pues a ver, os cuento un poquito, ¿vale? Son las 9 y cuarto de la mañana, ¿vale? Vamos de camino a Madrid, que hay un evento de InStyle y nada, voy porque he cogido una invitación, ¿vale? Y por lo que he podido observar y tal, sabes, en la web y tal, de lo que va a ser el evento nos van a enseñar cómo podernos sacar el partido a las cejas respecto a nuestro color de ojos así que la verdad que está bastante bien esa es una de las cosas luego, pues nos van a estar enseñando productos de Real de Technic también de Primor el cómo también va a ser el cómo a ver si lo digo para una dieta para el verano, ¿sabes? para un ejercicio 10 y cosas así, la verdad que está muy muy bien y pues nada, estamos saliendo ahora de casita el evento empieza a las 11 pero a mí, como ya sabéis muchas de vosotras me gusta llegar a los sitios antes así que nada, veremos a ver con quién nos encontramos allí lo que sí he visto que va a ir no sé si veréis la que se avecina si es así va a ir la abogada, ¿sabes? la que estaba en el piso de la famosa cuchufleta que era amiga de ella y nada, la verdad que bastante bien no me he hecho prácticamente nada de maquillaje lo único que he hecho ha sido hacer un edgy liner y ahora en el tren de camino a Tocha me haré los labios con un... con una barra de labios no es de la marca Bell me he cogido dos tonos, ¿sabes? no sé cuál de los dos me pondré si el San Francisco o Las Vegas y nada, luego quería ir completamente así cómoda y tal ¿sabes? porque he estado viendo fotos en internet, ¿sabes? de las personas que han ido en años anteriores y en otros países y la verdad es que la gente iba muy normalita en plan de vaqueros, una camiseta y deportiva, ¿sabes? así que es lo que he hecho me he puesto una camiseta que está aquí, que es del Primark una... una americana o una blazer como muchos de vosotros lo consideráis luego llevo mi bolsito de Toast llevo también unos vaqueros y nada unas deportivas unas Nike y ya está porque va a ser un evento bastante largo vamos a estar hasta las 8 de la tarde allí así que era mejor ir cómoda que luego estar media hora o una hora o la mañana y luego tener que estar penándolo porque te duela los pies así que veremos a ver qué es lo que nos encontramos allí de todas maneras haré vídeos para que los podáis ver ¿vale? un besito muy grande bueno pues ya estamos a pocos pasitos ¿vale? del destino queda media hora para para que empiece y nada por lo que estoy viendo ya hay varias personitas allí así que ¡vamos allá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! bueno pues vamos un poquito para adelante porque tenemos más cositas así que veremos a ver qué hay por aquí os voy a dar la vuelta ahora ¿vale? ¿quién es la última? he cancelado la de la película ¿a qué hora te vas? ¿esto es la última? es súper larga ¿no? ¿esto es el piso? Gracias. Gracias. Y también vamos a utilizar este tipo de bronchas. Esta broncha es súper suave. También vamos a utilizarla a veces para quitar el exceso de dulce debajo del ojo si me ha caído polvo de las sombras y lo demás. Lo hago de esta manera y quito el dulce exceso. Ahora vamos con el colorete. El colorete va en esta zona, la zona de las manzanitas, y nos da un efecto de salud, de buena cara. Esta bercha viene muy bien porque tiene esa forma circular, redondita. ¿Veis? ¿Veis justo aquí? Un truco que me gusta hacer a mí es que una vez que tengo todos los productos en polvo puestos en la piel, utilizo la brocha que he utilizado para la base o la esponja y por encima de los productos en polvo la paso. En realidad no tiene para el producto, pero esto hace que se fundan mejor unos con otros y se integren con la misma textura de la piel. Podemos hacer bien con la brocha o con la esponja. Bueno, pues vamos a ir a comer un poquito. Estoy algo retirada, estoy en el puente de Vallecas ahora porque me apetecía una profesora del Burger King. Y me había ido a una que había cerca de donde está el evento, pero resulta que está cerrado por obras. Entonces lo más cercano era el puente de Vallecas, así que me venía andando hasta aquí. Y nada, vamos a comer un poquito ahora y luego nos vamos a volver otra vez al evento que hay más cositas por la tarde. Esta mañana hemos estado haciendo una masterclass de yoga y tal y tal y cual. La monitora era Sulaika, de todas maneras voy a poner fotitos. Y luego por la tarde hemos estado, bueno, perdón, y luego después he hecho también una masterclass de Real de Technique que estaba maquillando a Alexandra Pini. De todas maneras voy a poner fotos de ella, el maquillaje que le han realizado he hecho una foto para poder recrearlo yo, así que lo vais a poder ver. Y nada, esta tarde veremos a ver qué nos tienen preparado porque hay dos cositas más. Bueno, hay tres, pero como el yoga ya lo he realizado, pues tengo ahí un poco de margen, sabe, pero una horita para poder comer tranquila. Así que nada, luego os veo. Bueno, pues vamos otra vez al evento. Como podéis ver, me he cambiado de gafitas. Estas son las que daban a las bien primeras personas que hemos llegado. Así que nada, de todas maneras, al final del vídeo haré un unboxing de todas las cositas así que nos han dado en el evento, ¿vale? Así que nada, vamos a allá. Aquí está un poco retirado de donde he comido al evento. Es un kilómetro y medio o así, veinte minutos andando. Así que nada, bueno, veremos a ver qué nos depara la tarde y que a vosotras será en un segundo, pero a mí será en unos cuantos minutos, así que os dejo a continuación con la tarde. Gracias. 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 Muchas mujeres no saben una buena rutina de cuidado de la piel. No saben cómo cuidarse su piel. La mayoría de las mujeres compran porque les aconseja a alguien que a lo mejor no tiene formación o bien porque vamos a un sitio y escogemos el envase que más nos hace juego con el baño. ¿No os parece? A ver cómo hace juego. Este es más mono, me quedo mejor. Pero en realidad esto va mucho más allá. Así que una constructora de belleza es esa personal trainer de la alta cosmética. Es esa mujer que da clases del cuidado de la piel gratuitamente y de automaquillaje. Y además siempre está pendiente de esa clienta, de esa mujer, de sus necesidades de la piel y lo que quiere corregir. No solamente en esas dos clases sino cómo puede corregir esas necesidades que hay aquí de su piel. Cómo puede aprender a maquillarse aún mejor. Entonces, igual que presentamos nosotros nuestras tendencias cada tres meses, a esa clienta estamos siempre, siempre enseñándola la tendencia, la moda en color, lo último, lo último en cosmética para su piel, cómo puede mejorar su piel. Eso es el trabajo de una consultora de belleza. Pero sobre todo lo que quiero que hoy os quede muy, muy claro que una consultora de belleza es una persona que se tiene que formar y obtener su título de consultora de belleza para enseñar a otras mujeres a cuidar su piel. ¿De acuerdo? ¿Cuántas de vosotras os gustaría tener un personal trainer para tener ese cuerpo también? A ver, levantad la mano. A todas. ¿A todas, no? ¿A cuántas de vosotras les gustaría tener ese peluquero que le va y le peina para todas las ocasiones en casa? ¿A quién le gustaría levantar la mano? Eso cuesta muchísimo dinero, ¿verdad? Por eso muchas de nosotras no tenemos ese lujo. Pero fijaros, ¿a qué le gustaría tener una consultora de belleza, una personal trainer de la alta cosmética que tenga la piel espectacular y que esa mujer sea la moda y que todo el mundo le diga que guapa? ¿A qué le gustaría tener esa mujer en tu vida? Levantad la mano. Y encima gratuitamente, levantad la mano. ¡Ah! Pues esto es una consultora de belleza. Así que es algo que está de moda. Es algo que de moda está el servicio personalizado, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo pie, las mismas necesidades, quiere corregir cosas diferentes. Pero fijaros que es el lujo que va a las casas. Y no lo tiene, no lo tiene ninguna compañía actualmente en el mercado como Medicaid. Medicaid lleva más de 50 años en el mercado y somos más de 40 países. Así que es una multinacional. Quiero preguntarles un poquito también sobre cosas y truquitos, ¿vale? Sobre la piel. En todas mis clases que llevo miles, en 13 años que llevo en Medicaid, yo era maquilladora y conocí Medicaid en un evento de Medicaid muy importante y me enamoré del producto locamente. y esta semana nuevamente entré como consultora de belleza. Y muchas de esas mujeres de clases muchas personas me han dicho, es que yo me lavo la cara con agua y lo mejor hidratante. ¿Sí? Solo habré sido alguna vez. Y yo le digo a esas mujeres, ah, entiende entonces que te lavas el pelo con agua y te pones suavizante. ¿Qué os parecería esto? No puede ser, ¿no? Imaginaros todos los días lavamos el pelo con agua y solo ponemos hidratante. Pues la piel es igual. La piel tiene que estar limpia mañana y noche. Bueno, pues ya hemos salido del evento. Estoy un poquito cansadita, estoy deseando llegar a casa. Y nada, nos han regalado muchas, muchas cositas. Y pues ya vamos a la estación para llegar a casa. Os pondré las fotitos de todas las personas con las que me he hecho fotos. Tanto como de la de yoga, como de una charla de aquí, que salía María Adanes. Creo que era así. Es la abogada de la que está vecina. Seguro que así se ha conocido mejor. Luego también me he hecho fotos con una chica que me han dicho que sale en... Yo soy Bea, pero yo la recuerdo de Hospital Central. Así que nada, bueno, que voy cortando, ¿vale? Y luego cuando os llegue a casa os grabaré un unboxing, ¿vale? Venga, ¡hasta luego! Soy Collector, te digo! Claro, me lo sé. Esimerkita la plaza. Esimerkipú,айтесь, decor celebrateиру�. Ah, sí, el segundo instante. General画é la feliz. Vasco, trong elintérieur de Bl цар de Solom si decidí. Está su soup en un beach. Perspecto, en medio de abastas en medio de baże, EsimerkDayabe de成가 un combate en medio de baile